¡Woo! ¡Hey, repa! ¿Qué creo que vamos a hacer? ¡Espero qué bien! ¿Querés saber cuántos trabajos tuve en los últimos siete años? ¿Siete años en Nueva Zelanda? ¡Cállate, pájaro! ¿Quedaste conmigo? ¡Que te comento! ¡Que coro la intro! ¡Apú! ¡Gracias! Bueno, vamos a hablar de mis trabajos acá en Nueva Zelanda desde que empecé hasta lo que estoy hoy en día. Hay un bichito por ahí abajo. Pero bueno, vamos a hablar de estos trabajos. Y vamos a hablar primero de mis primeros trabajos cuando yo llegué en el 2013 de vacaciones que quise trabajar. Y te voy a contar cuál fue mi único trabajo en esos tres meses que fue ser ayudante en una construcción. Trabajé tres días en eso porque estaba sin papel, estaba ilegal y no pude encontrar nada de otras cosas. Traté de buscar de housekeeping, de kitchen hand, pero como mi inglés era malísimo, no encontré. Entonces trabajé en estas construcciones por tres días a agarrar cascote, agarrar la whip barrel, la... Se voy a poner una fotito acá porque no me acuerdo cómo se dice en castellano, me olvido el idioma. Y agarrar madera, poner, hacer fuegos, juntar hojas, todo... Limpiar más o menos la construcción. Y después bueno, tuve que volver a Argentina. Si querés hacer los trabajos que estuve en Argentina, ponémelo acá abajo. Si ve Maxi, ¿qué trabajaste en Argentina? Y voy a hacer un video de esto también. Bueno, volví a Nueva Zelanda a fines de 2014 con una practicidad un poquito mejor del idioma, del inglés. Estuve practicando, obviamente ya seguí hablando con Carlitos Tevez, es very difficult. Pero, pero, mi primer trabajo cuando llegué a Queenstone fue de lavaplatos. Sí, 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 lavaplatos en un restaurante mexicano, que nadie hablaba en castellano igual, así que tan mexicano no era, era solamente por el nombre. Pero bueno, lavaplatos. Eso fue mi primer trabajo y ahí empecé a aprender más el idioma. Los chefs, viste, empezás a escuchar más, te envolvés con más gente que le habla inglesa. Bum, 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 te va quedando. Entonces fui aprendiendo. A la par de... De este trabajo, yo justo me... Estaba hace dos meses que ya estaba ahí y en un mes y medio... O sea, a los dos meses que llegué a Nueva Zelanda, ya al mes y medio me iba a Tailandia. Ya había comprado el pasaje, viste, juntando, juntando. Compré una oferta, me voy a Tailandia. Buenísimo. Pero digo, uy, la puta, no me alcanza la plata para esto. Entonces, me busqué otro trabajo a la par. O sea, el restaurante lo trabajaba a la noche y el... Lo otro a la mañana. Seis y media de la mañana, para ser exacto. ¿Y qué era lo otro? Una lavandería industrial. Sí, sí, una fábrica gigante. Con un montón de maquinarias. Y que llegaban las bolsas enteras de todos los hoteles, más o menos. Porque tenían todos los hoteles. Y también restaurantes. Bolsas de 20 kilos cada una, más o menos. Que tenían sábanas, tenía acolchados, tenía los trapos de los restaurantes. Todo esto que era todo para lavar. Bueno. Era un trabajo muy, muy, muy pesado. Pero pagaba muy bien por las horas que había. Muchas horas, mucha plata. Pero así estaba. Me puse musculoso y todo. Porque, ¿sabes lo que era? Tres horas tenías que hacer consecutivas. Agarrar las bolsas y tirar la máquina que... Que tiene un cinturón eléctrico, ¿viste? Una... Sube con todo. Y tiraba ahí. Puff. Tres horas y... Agarrar la bolsa. Pah. Pah. Y no podías. Te cansabas y mala suerte. Y había gente de 60 años, haciéndolo. 60, 65 años. Brasilero, ¿viste? Que no tenían visa, pero... Acá le daban un sinpapeles. Pah. 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 Después de eso, de esas tres horas de estar pa, pa, pa. Te mandaban las tres horas arriba de esa máquina que te llevaba los materiales que tirabas ahí. Y tenías que... Se llamaba sorteado. Tenías que sortear qué era cada cosa, por ejemplo. Si este era una sábana, lo tirábamos al tacho de donde decía sábana. Y si era un acolchado, era el acolchado. Y si era el restaurante, el restaurante. Entonces estabas así. Tres horas, ¿viste? Y le ponías ganas, ¿viste? Porque con la música, pero... Claro que son tres horas haciendo lo mismo. Pah, 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 pah. Bueno, después tenías tu break. Y ibas a otro que era... Una vez que se lavaba todo, tenías que ponerlo en la planchadora. ¿No? Que era una boludez. Eran dos brazos mecánicos que venían así. Pic. Con pinzitas. Ponías las... Digamos, las sábanas. Pum. Las llegaba, las planchaba y las doblaba. Entera. Pero vos sabés lo que son tres horas. Agarrá, pum, sábana. Pum, pum, sábana. Sábana mojada. El hombro, así lo tenía el hombro. Parecía escu... Less. Pero bueno. Eso. Entonces a la par de estos dos trabajos... ¡Bum! Junté plata y me fui a Tailandia por un mes. Buenísimo viaje a Tailandia. Si quieren saber mis aventuras de Tailandia, te dejo unos videitos por acá de Tailandia. Volví de Tailandia. Vuelvo a Queenstone. No consigo más trabajo. Uy, la puta araña. Hay araña por todos lados. Pero la aranita chiquita, ¿viste? De casas. Son chiquititas así, pero no me gustan las arañas. Bueno, tuve casi un mes y medio en busca de trabajo y no conseguía nada porque llegué en la temporada baja y nada, tuve que sobrevivir rescateando pesos, pidiendo plata prestada a amigos, ¿viste? Hasta que conseguí trabajo en el... Ya un trabajo mejor. Un trabajo de bartender en un hotel. En Hotel Richie's Hotel. Conseguís el trabajo de bartender. Buenísimo, me encantó. Estaba buenísimo el trabajo. Era de noche también, un pijazo, pero estaba bien. Estaba bastante bien. Conocía gente, le daba astrago, hacías cóctel, que esto que el otro. Salvo por la manager que era una ucraniana, creo que era ucraniana. Una de la República Checa que me odiaba. No van a saber por qué me odiaba, pero bueno. Dentro de un carácter de mierda. Fuera el trabajo era buena onda. Dentro del trabajo era un desastre. Pero bueno. Buenas historias ahí en el hotel. Bueno, trabajé ahí. Y como yo tenía mi visa polaca, que cada tres meses tenía que cambiar de trabajo, tuve que cambiar un trabajo nuevo. Entonces, conseguí un trabajo en otro restaurante. Se llamaba Madangu. Y en este caso, el restaurante no era en Quinson, sino era en Daniden, donde vivo ahora, hoy en día. Este restaurante me decía, en septiembre lo vamos a abrir. Bueno, digo, mientras tanto, porque ya a mí se me vencía la visa del otro lado, los tres meses de trabajo del hotel. Y mientras tanto, faltaba un mes para este trabajo nuevo. Digo, ¿puedo trabajar en un restaurante que tenés acá de Kitchen Hunt? ¿De ayudante de cocina? Sí, me dice. Vaya. ¡Pum! Entonces, estuve ahí de ayudante de cocina. Ningún drama. Fue un mes hasta que vine acá a Daniden. En Daniden ya, bartender oficial del restaurante. ¿Viste? A la noche. Pum, pum, pam, pam. Y yo le había dicho a estos chabones, con la condición que yo aceptaba el trabajo, sí me daban una visa de trabajo. Porque se me vencía el año ya, casi. Y me dijeron, sí, no, ningún drama. Bueno. Obviamente ya como muchos de ustedes saben, si no saben, me chamullaron. Al final no me quisieron dar la visa. Me dijeron que era diferente acá. Pero, ¿viste? Uno argentino, digamos sudamericano también. Huele, sospecha que algo no está bien. Entonces me puse, antes de saber que me iban a decir que no, ya me puse a buscar otro trabajo. Y también de bartender, a la vuelta de donde yo he trabajado, en otro restaurante ahí, que iba a abrir uno nuevo, era la competencia directa de esto. Y le digo que si me quiero quedar en el país, que quiero trabajar, que no me importa, que si me dan una visa de trabajo. Me aceptaron, me dijeron una visa de trabajo. Así que vamos recapitulando los trabajos que tuve. El primero que estuve limpiando ahí en la construcción. Después en el restaurante mexicano. Lavandería industrial. El hotel. Este Madame Wu. Este Vol 21. Vamos a seis. Ahora, después de este Vol 21, agarro y dije, quiero a lo mejor, no quiero trabajar más de noche. Y me fui al Stricted Coffee, a la cafetería. Buenísimo lugar, me encantaba. Sí, número siete, haciendo café ya, barista, barista, barista. Ahí fue donde me recibí de barista. Por la cantidad de café que hacía y todo. Bueno. ¡Ay, mi amor! ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? Rive me quiere dar cremita. Vení, mi amor. Vení. ¿Me querés dar cremita? ¿Me querés dar cremita? Ponga cremita en la rodillita. ¡Ay! Gracias, mi amor. Perdón, perdón, perdón. Viste, estuve con el nene. A todo esto, si no estás suscrito al canal, si te está gustando lo que estás viendo, y si te gusta todo, por favor, suscríbete al canal. ¡SUSCRIBITE! Y si te suscribí, poneme, me suscribí y te cuento un chiste, te lo respondo con un chiste. Ojo con esa. Y suscribiste, ya que estás, a mi Instagram. Suscríbete a todo lo que tengas que suscribir. Y dale like a mi video y compartilo, por favor, que es muy bueno. Bueno, ese fue mi trabajo número 7. Venía muy bien en ese trabajo hasta que alguien se acercó a mí y me ofreció un trabajo nuevo. Abrir un café, una cafetería. Le iba a abrir como yo quería, la diseñaba yo y todo. Yo me tenía que cargar del café, me tenían que cargar de un poco de las redes sociales, que ping, que pan. Digo, buenísimo. Me pagaban más, así que dije, ¿por qué no? Mientras eso se hacía, yo trabajaba en un container afuera del local. Un container que estaba bueno con máquina de café y todo, entonces venía bien a traer a la clientela. Duré tres meses en ese trabajo. Porque me aburría mucho, la verdad que estaba con 7 horas por a veces 20 personas que venían a tomar café. Obviamente era un lugar nuevo, pero no, mentalmente me cansaba más. Y porque me llevaba mal, no con el jefe que me contrató a mí, que me buscó a mí, porque ese ni estaba, pero de buena onda. Si no con nosotros, nosotros había una mina, de la dueña del lugar entero, que se quejaba de todo. Había una gotita de agua, te olvidaste de limpiar esta gotita de agua. No, no se limpia así, se limpia de esta manera. Y siempre buscaba, cuando cocinaba los scones, son muy grandes. Ahora son muy chiquitos, ahora está quemado. Siempre se tenía que quejar de algo y siempre digo, ¿por qué no te levantas vos a las 6 y media de la mañana y lo haces vos? Porque la verdad te estás quejando. Bueno, así empezó el eclipse y ya, me fui. Y me fui al trabajo, ese es el trabajo número 8. Ahora vamos al trabajo número 9, que es el actual que estoy trabajando. A todo esto yo en un... No lo voy a contar como trabajo, pero lo voy a contar como experiencia. Tuve un mes trabajando en un canal de producción de contenidos para Discovery Channel. Y un montón de canales, que ahí aprendí un montón de cosas. Como edición de videos y todo. Que fue bastante bueno, me gustaba ese lugar. Ahora se ahorró, porque, no sé, se ahorró el lugar. Pero bueno, no lo cuento, pero lo pongo como una enseñanza. Bueno, y... También estuve trabajando por casi una semana en un lugar de computadoras para aprender a arreglar computadoras, pero no tuve tiempo con el nene. Y el otro trabajo no podía ir seguido, así que no lo hice. No seguí. Bueno, y este trabajo de teoria, estoy encargado de un café también, restaurante, entonces trabajo día y noche. Pero, mi trabajo, ese es mi trabajo 9. El trabajo 10 se va a venir prontito, porque estoy en búsqueda de un nuevo trabajo. Trabajo de día en una cafetería por el momento. En el video anterior, había dicho que capaz encontrar un trabajo nuevo buenísima onda, pero lamentablemente me dijeron que no. Así que, ¿qué le va a hacer? Solo me dijeron que no por un motivo especial, creo. Que fue, justo hubo un caso de coronavirus en Oakland. Y bueno, Oakland fue a nivel 3 y toda la Isla Azul fue a nivel 2. Entonces, la entrevista que yo tenía que tener personalmente con ellos para mostrarles todo lo bueno que soy, fue por teléfono. Y no por subo o nada. Entonces, por teléfono es más difícil las cosas. Explicar, hacerte entender, ¿viste? Porque personalmente vos te haces entender, estando hablando del idioma, no es que hablo mal en inglés. Pero me va mejor face to face, cara a cara, ¿viste? Que por teléfono. Entonces, yo creo que por eso se me cagó ese trabajo. Pero bueno, no hay mal que por bien no venga, como dice. Ahora buscaré un trabajo de cafetería de mañana. Tengo que ver qué onda. Necesito también que me paguen lo mismo, no me pueden pagar menos. Así que necesito las mismas horas. Pero trabajar de día. Noche para mí libre y a la mierda. Ya. Y a todo esto, a todo esto, volví a estudiar programación. El que sabe, hace unos videos atrás, yo te había dicho que había estudiado programación. Estaba empezando y lo dejé porque no me daba el bocho. Pero necesito estudiar porque me gusta. Y no es que no me dé el bocho, yo soy ansioso y quiero todo ya. Ya, ya. Quiero hacer un curso y ya aprenderlo. Y esto no es así. Es como cuando empecé a hacer un café. Hacés un café, mal. Tienes años y años para ser un capo en el café. Así que ahora estoy enfocado en ser paciente y aprendiendo poco a poco. Y no estresarme, sino aprender a volver a hacer las cosas y todo. Porque en el futuro, ser un programador te pagan, te pagan mucha plata. Y si querés saber cómo es trabajar en Nueva Zelanda de programador, te dejo el canal de mi amigo Nicolás. Que justo les he programado. Tiene su canal de YouTube. Muy bien, les mando un saludo. Y lo dejo por algún lado por acá o en los comentarios abajo. Así lo vayas a ver. Si sos programador y estás viendo esto, él te va a ayudar un montón en decidirte venir a programar a Nueva Zelanda. Porque si sos programador, tenés muchas posibilidades de ser residente acá. Así que dicho esto y lo otro, espero que te haya gustado este video. Sigo tomando mi tecito. Y nos vemos en el próximo video de Rap Packer Channel. ¡Tips! Acordate que si querés saber de qué trabajé en Argentina, poneme acá abajo. Maxi, ¿qué trabajaste en Argentina? Así se viene el próximo video de qué trabajé en Argentina. Así que nos vemos. ¡Pum!